Muy buenas tardes mis queridos hermanos, hoy una vez más lo vamos a gozar en la presencia del Señor y hoy lo vamos a hacer de una manera diferente mis hermanos, porque hoy tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios lo que es, los que quedamos llenos del Espíritu Santo tenemos que mostrar ese Espíritu de Dios que llevamos dentro, amén así que hoy vamos a alegrarnos con esa fuerza que hemos recibido, verdad, porque la palabra de Dios dice todos quedaron llenos del Espíritu Santo y nosotros el fin de semana pasado hemos vivido una experiencia maravillosa y no podemos dejar que ese Espíritu Santo que hemos recibido en nuestra vida se apague así que vamos a darle vida mis queridos hermanos, vamos a gozarnos en la presencia del Señor vamos a glorificarnos, vamos a avanzar, vamos a hacer todo lo que el Espíritu produce cuando está dentro de nosotros, amén así que vamos a empezar diciendo que el Espíritu de Dios está en este lugar, amén si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí claro que sí, mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios está moviendo en nuestras vidas y eso lo podemos sentir, mis queridos hermanos, en nuestros corazones porque el Espíritu de Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas, en nuestras familias amén, amén y seguimos gozándolos en la presencia del Espíritu Santo un día de Pentecostés, en un aposento alto un día de Pentecostés, en un aposento alto ciento veinte recibieron, poder espíritu santo ciento veinte recibieron, poder espíritu santo y la madre de Jesús, se encontraba entre los santos y la madre de Jesús, se encontraba entre los santos también ella recibió, poder espíritu santo también ella recibió, poder espíritu santo 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 y lo decimos una vez más un día de Pentecostés, en un aposento alto un día de Pentecostés, en un aposento alto 120 recibieron, Poder Espíritu Santo, 120 recibieron, Poder Espíritu Santo, y la Madre de Jesús, se encontraba entre los santos, también ella recibió, Poder Espíritu Santo, también ella recibió, Poder Espíritu Santo, Poder Espíritu Santo, Poder Espíritu Santo, Poder Espíritu Santo, Poder Espíritu Santo. Claro que sí, mis hermanos, seguimos gozándolos en la presencia del Espíritu Santo, y hoy vamos a pedir que derrame ese fuego sobre cada uno de nuestros corazones, amén, así como lo hizo con el profeta Elías, amén. Hermano, todos vamos a pedir, el fuego de Dios, hermano, todos vamos a pedir, el fuego de Dios. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego, 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 la iglesia pide fuego, así como Elías, profeta del fuego, Elías oraba, y fuego pedía, Elías oraba, y fuego caía. Fuego, 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 de la cabeza a los pies. Fuego, vente, coste, fuego, vente, coste, fuego, vente, coste, desde la cabeza a los pies, hermanos, todos vamos a pedir el fuego de Dios, hermanos, todos vamos a pedir el fuego de Dios. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego, 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 la iglesia pide fuego, así como Elías, profeta de fuego, Elías oraba y fuego pedía, Elías oraba y fuego caía. Fuego, vente, coste, fuego, vente, coste, fuego, vente, coste, desde la cabeza a los pies, fuego, vente, coste, fuego, vente, coste, de la cabeza a los pies. Y con ese fuego que hemos recibido del Espíritu Santo, vamos a pasar momentos especiales mis queridos hermanos, momentos de paz, momentos de tranquilidad, momentos que nos llevan a una felicidad plena, porque el Espíritu Santo es capaz de darnos una felicidad que el mundo no nos puede dar, amén. 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 Amén.